No podían faltar nuestros compañeros del Alto de los Jaramillos. Nos satisface presentarles esta experiencia que brilla por su compromiso ambiental. Hola, soy Emiliano Vargas de la institución educativa Rubén Farallona, sede Alto de los Jaramillos, en la cual nos desmeramos mucho por el cuidado de todo el territorio. Uno de los proyectos que estamos realizando en la sede educativa es la producción de jabones caseros. Para esto nos estará acompañando nuestra compañera Dayana. ¡Adelante Dayana! Gracias, Emiliano. Primero que todo, para hacer estos maravillosos jabones, recolectamos el aceite de las casas con el propósito de que estos no sean arrojados a las quebradas. Bueno, esos son los ingredientes para hacer estos maravillosos jabones. Además del aceite está el agua, la sosa cáustica, alcohol, anilina y colorante. Iniciamos mezclando el agua con la sosa cáustica. Luego dejamos reposar esta mezcla por 40 minutos para que se enfríe. Luego agregamos el aceite lentamente y previamente colado para que no hayan impurezas. Después revolvemos de forma continua hasta obtener un líquido espeso similar a la colada. Sin dejar de revolver, agregamos la citronela y la anilina. Enmoldamos por 48 horas hasta que el jabón endurezca. Ya por último, desenmoldamos y almacenamos nuestros jabones por un mes hasta que saponifiquen. Nota, este jabón solo se puede usar después de un mes y solo para platos o ropa. Este fue el procedimiento para hacer nuestros maravillosos jabones. Gracias Dayana. Esta fue la nota de la sede Alto de los Jaramillos para el Noticioso. Ahora sigan con más. Gracias. Gracias.